¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una condición de hueso en donde lo que se pierde es la calidad de hueso, o sea, se pierde densidad y esto lleva a una pobre calidad de hueso, lo que aumenta el riesgo de fractura. El tratamiento va dirigido precisamente a eso, a disminuir el riesgo de fractura, una fractura de cadera, una fractura de vértebra, que a veces son comunes. Y pueden ocurrir en personas que tienen un hueso frágil sin un trauma significativo. Pueden llevar a que la persona termine encamada o a que tenga el desarrollo de otras condiciones. Así que puede aumentar inclusive la mortalidad del paciente. Por lo tanto, es importante tratar esta condición con que no duele, no se manifiesta con dolor. Si aumenta el riesgo de fractura, es importante prevenir, hacer los estudios necesarios, como la encitometría, para diagnosticarlo a tiempo y tratarlo para prevenir fracturas en el futuro. Con la osteoporosis estamos haciendo estudios en el presente. Vamos a empezar a reclutar para un protocolo donde vamos a estar usando un medicamento que ya está en el mercado, pero que es para pacientes que ya han tenido una osteoporosis bastante severa o han tenido fracturas. Y lo que se está probando es un dispositivo nuevo, porque en muchos de los estudios no siempre necesariamente estamos probando un medicamento nuevo. En este caso, un medicamento que ya está en el mercado y se está buscando un dispositivo nuevo, que es como un parcho, que se está estudiando para ver si se puede usar el medicamento de forma segura y de todo más conveniente para el paciente, en vez de ser inyectable, como es en el presente, se puede hacer a través de un parcho.